...que un menor de 11 años murió ahogado en un pequeño balneario de un recinto del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Su familia se encuentra consternada ante este lamentable suceso. Así recibió la señora Rosa Donoso la noticia que uno de sus nietos había fallecido. Le pidió de favor que lo llevara a distraerse un rato en ese balneario del recinto piñoleal del Cantón Milagro, provincia de Guayas. El infante aquí de forma extraña se ahogó. Era una tarde feliz en ese lugar cuando todo se convirtió en gritos y desesperación. Según testigos intentaron rescatarlo, pero fue imposible. Se dieron cuenta que se tiró un chico de arriba y se tiró del árbol. Y lo topa, lo que el mar se tira lo topa como que topó algo por abajo. Ahí se levantó el mando. Pues ya lo deía y en eso ya lo encontraban. La abuela le comentaba acá a los señores que se había bajado por allá hacia el niño. Pero cómo llegó acá no lo sabe. Tal vez no sabía nadar. Dicen que no sabía nadar. Eso es lo que comentaron la abuela. Estaba el primer año de un colegio fiscal y tenía todo listo para iniciar su segunda semana de clases. Pero lamentablemente la muerte se la adelantó cuando disfrutaba de un momento de descanso con sus seres queridos. Y andaba también mi hija, mis dos hijos, la mamá y mi otra hija que también tiene una niña. Nos vimos también con la niña. ¿Tienes un nieto? Sí, yo tengo ocho nietos. A occidente que a veces suelen pasar, además por cuanto el agua se notaba que no tenía ningún tipo de corriente. Solamente se verificaba una agua calmada, una agua así, pero son cosas que se saldan de la mano. El infante es velado y luego será sepultado en esa misma localidad milagreña, que recomienda a otras familias tener mucho cuidado con los niños, que los llevan a jugar a este lugar. Que parece tranquilo, pero ellos aquí ya tienen una triste experiencia, informó Charlie Pisa.